Modulación de la respuesta al estrés por medio de prostenalinas en el mejillón Mitilus de Dulis. Los ecosistemas costeros son áreas ecológicas y económicamente muy importantes que serán fuertemente afectadas por el cambio climático global, siendo los organismos sésiles los más afectados, ya que no tienen la capacidad de desplazarse si las condiciones ambientales se tornan adversas, tal es el caso del mejillón Mitilus de Dulis. En los últimos años se han reportado eventos de mortalidad masiva en el mejillón en diversas regiones del mundo, asociados a un incremento de la temperatura del agua del mar, que ocasiona una condición de estrés térmico. Como mecanismo de respuesta al estrés térmico, a nivel del sistema inmune se activa la apoptosis. A nivel molecular se incrementa la síntesis de proteínas de choque térmico. A nivel celular hay una modulación de los ácidos grasos presentes en los dos polípidos de membrana. Se ha reportado que algunos de estos procesos pueden ser regulados por hormonas conocidas como prostaglandinas. Las prostaglandinas son sintetizadas a partir de los ácidos grasos de fos polípidos por medio de la enzima ciclooxigenasa o COX. Sin embargo, éstas también se pueden formar por medio del ataque de las especies reactivas de oxígeno sobre las membranas, moléculas a las que se le conoce como isoprostano. En el presente trabajo se propone que los triglicéridos actúan como un reservorio de los ácidos grasos de la dieta donde van a estar menos expuestos al efecto del acero y éstos van a ser transferidos hacia fos polípidos bajo una condición de estrés para formar las prostaglandinas. El objetivo general es evaluar el efecto del estrés térmico agudo y crónico sobre la síntesis de prostaglandinas y la condición fisiológica del mejillón. La pregunta de investigación es ¿Cómo afecta el estrés térmico, ya sea agudo o crónico, la fisiología y la producción de prostaglandinas en el mejillón mitilucidulis? Nuestra hipótesis es que los mejillones sujetos a estrés agudo presentarán un incremento en la producción no enzimática de prostaglandinas que puede afectar su supervivencia. En contraste, los mejillones bajo estrés crónico modularán los ácidos grasos de los fos polípidos, controlando así la producción de prostaglandinas. Para evaluarlo anterior, se llevaron a cabo dos experimentos de estrés térmico en el mejillón. Los organismos fueron distribuidos aleatoriamente en seis unidades experimentales, a una densidad de tres organismos por tanque. La alimentación consistió en una mezcla de microalgas nanocloropsis oculata y pablovaluteri, las cuales fueron enriquecidas con carbono 13. Los organismos fueron alimentados con una ración diaria equivalente al 7% de peso de su biomasa durante siete días, pasados los cuales, los organismos fueron sometidos a un estrés térmico agudo, transfiriéndolos a acuarios, los cuales fueron puestos a baño manía en tanques con agua previamente calentada a 25 grados centígrados, permaneciendo bajo esta condición por una hora. A diferencia de la anterior, los organismos del experimento 2 fueron sometidos a una condición de estrés crónico durante los siete días del experimento, incrementando la temperatura de 12 a 25 grados centígrados. Los organismos fueron muestreados, se separó la branquia, el músculo, el manto y la glándula digestiva de cada organismo. El análisis de ácidos grasos se llevó a cabo siguiendo el método de Fulch. Se hizo la separación de lípidos neutros y polares por medio de microcolumnas. Las muestras se derivatizarán con BVP3 y posteriormente serán inyectadas en un cromatógrafo de gas. Las muestras destinadas para los análisis histológicos fueron fijadas en solución Davidson e incluidas en parafina. Se realizaron cortes histológicos con 4 micrómetros de espesor y las muestras serán teñidas con diferentes técnicas de tensión para su posterior observación en el microscopio. Para el análisis de expresión de genes, se llevará a cabo una extracción de RNA, una evaluación de la integridad y calidad del RNA extraído, la obtención del DNA complementario, una amplificación por PCR y posterior Q-PCR para evaluación de la expresión de distintos genes simbolizados en la respuesta del estrés térmico.